Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le dieran vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido Guardado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Fue un día abogado a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre seras tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y coído por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Fue un día abogado a tu lado y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos y coído por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo sí La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comida el fruto prohibido Por un minuto de amor Por un minuto de amor Oye Tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú Y tú lo sabías Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón Y mi vida La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío!